Al contrario de lo que pueda pensar la gente el posoperatorio de una rinoplastia es bastante bastante llevadero no suele ser doloroso en todo caso es molesto primero por la inflamación que se tiene y segundo porque el taponamiento de la nariz que suele estar entre tres a cinco días depende de lo extenso de la cirugía en nosotros en nuestra práctica tenemos un nuevo equipo de ultrasonidos con el que realizamos todos los cortes de la nariz y disminuye bastante toda la inflamación de los tejidos alrededor de la nariz como pueden ser los ojos e incluso la cara y también disminuye también mucho los hematomas el posoperatorio inmediato es necesario hacer un reposo relativo no hace falta estar en tumbado en la cama se pueden hacer actividades normales cuando se mueve un poco la cabeza así que es cierto que la gente puede puede quedarse un poquito mareada pero sólo los primeros días sí que es cierto que hay que tener cuidado con los deportes de contacto el cuidado con que te den un golpe y sobre todo con las gafas las gafas si se apoyan en lo que es la base de en la raíz de la nariz hay que evitarlo incluso poner un pequeño apósito en la gafa para que no se apoye durante al menos las primeras semanas en la raíz de la nariz o